Que bonito Es amar como te amo Que bonito Es sentir dentro del pecho un gran amor Que bonito No me canso de tocar toda tu piel Y de abrazarte a cada instante No me canso de quedarme con tu voz Dentro de mi Y de abrazarte Para mi no existe mas amor que tu Que bonito Que me arrulles cuando duermo junto a ti Que bonito Es sentir esta emoción Y vivir solo de ti Y tener todo tu amor Que bonito Y tener todo tu amor Que bonito Muy bonito Que bonito Que bonito Y tener todo tu amor Y tener todo tu amor Y tener todo tu amor Que bonito Que bonito Que bonito